... Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto en el que tendrá lugar la lección inaugural del curso académico... ...de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura impartido por Eduardo Souto de Mora. Delegada de Obras Públicas y Vivienda, autoridades académicas, señor Souto, profesores, estudiantes, PAS, amigos y amigas. Bienvenidos a este acto académico que de alguna manera pone el inicio de este curso en esta escuela tan querida para esta universidad... ...una escuela de arquitectura que se ha convertido también en una seña de identidad para la Universidad de Granada... ...una universidad que apuesta por un campus integrado en la ciudad y que de alguna manera este es un botón de muestra... ...un edificio como este que ha sido un revulsivo y un elemento de revitalización del realejo... ...y bueno, pues que está trabajando de una manera muy beneficiosa para el barrio en todo lo que se supone que es este proceso... ...de dinamización social, cultural y bueno, ya digo, de todo esto nos sentimos muy orgullosos. Esto es la Universidad de Granada y por supuesto agradecemos al equipo de dirección esta política que está teniendo... ...y bueno, prueba de ello es este aforo lleno de personas que vienen a escuchar una lección como la que vamos a tener el gusto de poder escuchar hoy... ...y de alguna manera trae, pues eso, una persona relevante, un premio Nobel de la arquitectura como ya pasó el año pasado. No sé si tenéis más previos, ¿no? Pero vamos, que en este caso yo por lo menos sé de dos porque son las dos que he venido... ...y en este caso pues siempre es una satisfacción para mí poder compartir con vosotros este día grande... ...en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Sin más, le voy a dar la palabra al director del centro... ...que me imagino que tendrá algo que contaros. Así que, bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor vicerector de Extensión Universitaria. Muchas gracias, Víctor. A nuestro invitado, el arquitecto Eduardo Souto de Moura. Muchas gracias por estar aquí. A mis compañeros directores de los departamentos, a los representantes de la Escuela de Arquitectura de Málaga. A nuestra delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández Bermejo, egresada nuestra y con mucha satisfacción. A decano del Colegio de Arquitectos de Granada, nuestro compañero Luis Alberto Martínez Caña. Queridos compañeros del equipo de dirección, profesores y personal de Administración y Servicios. Queridos estudiantes. Y también quiero hacer una especial mención en este acto a nuestra siempre Administradora, Mercedes Delgado, por su presencia en este acto también. Me emociona ver otra vez este aula magna, repleta de estudiantes, compañeros y amigos. Es una enorme satisfacción ver todos los asientos llenos, cosa que no ocurre con mucha frecuencia y esperamos que en el futuro sea una cosa casi cotidiana. Se ha iniciado un nuevo curso para todos y para este equipo de dirección que tengo el honor de liderar, ha comenzado también su segundo año de responsabilidad, en el que trabajaremos con más ilusión e intensidad, si cabe, por nuestra escuela. Numerosas son las novedades que se nos presentan para este curso 2017-2018. Tenemos un nuevo calendario académico que la Universidad de Granada ha configurado, que plantea un cambio fundamental de estrategia al eliminar la convocatoria de septiembre, organizando la docencia de forma coherente en dos cuatrimestres cerrados, tal como han realizado ya otras universidades españolas y extranjeras. En Andalucía somos pioneros. Es un hito importante que nos obligará a reflexionar cómo estructurar y organizar nuestra docencia con esos nuevos parámetros. Estrenamos también un nuevo horario que fue aprobado en junta de escuela y que ha sido posible su implantación y viabilidad gracias al esfuerzo y al apoyo de todos. Como sabéis, tiene como singularidad la liberación de la carga lectiva los miércoles, como día bisagra que le llamamos, cuestión que permite abrir una ventana de posibilidades para desarrollar otras actividades, reuniones, tutorías, trabajos en grupo, actividad investigadora, conferencias, etcétera, sin estar supeditado a otras obligaciones docentes y siempre con un carácter no obligatorio. En cuanto a la reordenación de espacios, de espacios docentes, tal y como se inició el curso pasado, se ha adoptado ya de mesas adecuadas en otra de las aulas teóricas, en el caso de la A2, continuando el objetivo marcado de sustituir todas las sillas de pala que tenemos. Dicha aula teórica está situada junto a la A1, que ya está con ese mobiliario, y configuran el primer paquete teórico con esas mesas y, después, los talleres T4 y T5, que están unidos también y conformarán un paquete también de práctica. Esta ordenación o esta reordenación se repetirá en la planta siguiente, en la planta superior, incorporando el nuevo mobiliario cuando las condiciones presupuestarias de nuestra escuela no lo permitan. Asimismo, y otra novedad importante que quiero compartir con vosotros, porque ha sido, creo que, un logro fundamental en nuestra escuela, es que tenemos una nueva ubicación del antiguo taller de maqueta, que ahora llamamos el Fab Lab, donde se encontraba anteriormente la copistería, que ya finalizó su contrato con la gerencia. El Fab Lab ha incorporado nueva maquinaria, os animamos a que paséis por allí y lo veáis, maquinaria como una fresadora láser 3D de grabado y corte, una fresadora de precisión y una cortadora grabadora láser, además de la maquinaria que teníamos. Es una apuesta hacia un relanciamiento y organización de espacios de trabajo para nuestros estudiantes, que junto a la zona de trabajo 1, que ya equipamos en el curso pasado, junto a la biblioteca y la sala audiovisual de la capilla, concentran poco a poco en la planta baja alrededor de nuestro patio renacentista una oferta necesaria encaminada a estructurar el objetivo marcado de tener un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, el famoso CRAI. Otro de los objetivos que nos hemos marcado y, como continuación, al esfuerzo de relanzar la actividad investigadora, es la creación de un nuevo laboratorio de tecnología, que ocupará la sala que anteriormente ocupaba el taller de maqueta. Con ello, damos respuesta a la muy demandada existencia de una zona para desarrollar las prácticas tecnológicas en nuestra escuela. Desde el punto de vista de la construcción, de los materiales, de las instalaciones, desde la acústica, en definitiva, todo lo que tenga que ver con las tecnologías y su experiencia práctica, tan necesaria para la formación y la docencia en nuestra escuela. Este nuevo laboratorio de tecnología pretendemos tener operativo y al servicio de nuestro colectivo en los próximos meses. Ya estamos trabajando con el Departamento de Física Aplicada en la organización y planificación del laboratorio de acústica, que estará dentro de ese laboratorio de tecnología. Un retorno y que tenemos que conseguir es el poder organizar lo que llamamos las prácticas de campo en nuestra escuela, las prácticas o la presencia de estudiantes en las obras de construcción, en las obras de arquitectura, tan necesaria en la formación del arquitecto. Mariela, debemos continuar con esas conversaciones que iniciamos el curso pasado para conseguir establecer un protocolo para que nuestros estudiantes puedan asistir a obras y en un futuro cercano todos nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de, por lo menos decir, desde la formación de la escuela he podido asistir a determinadas obras. La gestión docente, tanto del grado como del máster habilitante, va cumpliendo objetivos también. Gracias a la labor de coordinación que se ha desarrollado y que continuaremos en este presente curso, ya que se han comprobado que es una herramienta efectiva a la hora de establecer prioridades docentes y de organización de las asignaturas, siendo nuestros estudiantes los principales beneficiados, al percibir mejor una estructura docente ordenada y coherente. Quiero transmitiros también el empeño desde este equipo de dirección de que estamos intentando conseguir un ambiente de trabajo amable y cordial para todos, los que formamos parte de esta comunidad universitaria, especialmente dirigido a la inclusión de nuestros estudiantes y a la percepción de respeto y apoyo de todos hacia todos. Los fundamentales papeles tienen las asociaciones estudiantiles, como ASEJA, AUPA, INSOC, que trabajan en nuestra escuela, con especial mención a nuestra delegación de estudiantes, que una vez superadas algunas dificultades, tienen ante sí una gran oportunidad para contribuir a que los estudiantes se sientan representados y puedan canalizar todas sus inquietudes y problemáticas a los lugares adecuados. Animo a todos los estudiantes a contribuir y a participar en la medida de lo posible para conseguir una delegación que les represente a todos. Otro de los retos que tenemos es poder superar la oferta cultural que disfrutamos el curso pasado, que creemos que ha sido excepcional en todos los sentidos. Liderada por extraarquitectura y que nos ha permitido aprender con la presencia de figuras como Juan Navarro Valdeber, Premio Nacional de Arquitectura, Carmen Pillén, del Estudio RCR, Premio Pixel 2017, Barocci Veigas, con el Premio Mies Van der Rohe en 2015 y el actual protagonista de esta velada, nuestro invitado, Eduardo Sotomoura, Premio Pixel 2011. Tenía que decirlo. No sé que no te gusta que lo diga, pero tenía que decirlo. Todas estas actividades complementadas, también con las numerosas iniciativas, tanto de estudiantes como de profesores, departamentos y áreas, que han conformado un calendario cultural de lo más sobresaliente. Quiero destacar también en este punto el patrocinio que recibimos de la Hermandad Nacional de Arquitectos y su apoyo decidido a que desde extraarquitectura podamos organizar eventos tan especiales como el que nos reúne hoy aquí, consolidándonos como referente cultural en la Universidad de Granada. Muchas gracias, Ana Blanco, por su apoyo. Como podréis comprobar, continuamos trabajando con el objetivo puesto en una escuela de arquitectura atractiva y sugerente, que combine los cuatro cometidos fundamentales, la docencia, la investigación, la producción cultural y la transferencia a la sociedad. El equipo de dirección mantiene el mismo impulso de ilusión, trabajo y dedicación para mejorar nuestra escuela y estamos a vuestra disposición para conseguir que sea una de las mejores de España. Espero que hayáis tenido un buen comienzo de curso y también tengamos un mejor final. Muchísimas gracias a todos. A continuación, vamos a poner un pequeño vídeo de tres minutos con un resumen de la memoria académica del curso. ¡Gracias! 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 A continuación tiene la palabra nuestra secretaria académica, Adelfi Bastos. ¡Gracias! Gracias. Quería dar las gracias, ¿vale? Como al final nos salían ahí a Loreto Corisco, la que más ha trabajado estos cuatro minutos, que, como sabéis, cuatro minutos a veces son unas cuantas horas detrás. Gracias. Entonces, me toca leer el premio extraordinario. Dice, el premio extraordinario fin de carrera de nuestro centro tiene como requisitos los aprobados en junta de escuela con fecha 19 de abril de 2017. Estos son, haber obtenido la calificación de sobresaliente en el proyecto fin de carrera, tener en el conjunto del expediente académico una calificación media de 2,5 puntos o superior, contabilizándose el aprobado como 1, notable como 2, sobresaliente como 3 y matrícula de honor como 4. Una vez estudiadas las solicitudes presentadas y baremados los expedientes de los estudiantes, resulta que doña Marta Rodríguez Iturriaga ha obtenido la calificación más alta de todos los finalizados en el concurso 2015-2016, con una calificación de matrícula de honor en el proyecto de fin de carrera y una nota media de su expediente de 3,081. En razón a las anteriores consideraciones, elevamos al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada la propuesta de que sea concedido a doña Marta Rodríguez Iturriaga el premio extraordinario fin de carrera de los estudios de arquitecto Plan 2003, que fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno el 16 de diciembre de 2016. Tiene el honor Marta de recibir el premio de manos de don Eduardo Rodríguez Iturriaga. ¡Gracias! 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 A continuación, tiene la palabra nuestro subdirector de actividades culturales, Ricardo Hernández Soriano. Gracias, José María. Acercarse al Estadio Municipal de Braga es como una revelación. Una tribuna exenta ofrece su única fachada, una esplanada, a través de la cual se accede a esa tribuna y a otra que hay enfrente, bajo el terreno de juego. Una vez dentro, el estadio no está cerrado en sus laterales cortos tras los goles y puede verse una vieja cantera de granito a un lado, el paisaje a otro. Una vez dentro, el espectador es capaz de ubicar desde su localidad a su antípoda, siguiendo la directriz de los cables que cosen las dos tribunas a una roca al fondo. Y parece que está buscando, como en la tribuna de enfrente, su reflejo en un espejo. Y es que, a través de una serie de costillas de hormigón, de unos cilindros que los atraviesan, de unas escaleras casi de papel, de esos cables suspendidos, hay una ley geométrica invisible que parece apropiarse del territorio y también de todos nosotros. La construcción es sobria, pero se apropia del territorio que queda, en ese sentido, absolutamente domesticado. Casi 25 años antes, sorprendió que un recién titulado, Eduardo Souto de Mura, que había estado trabajando cuatro años en el estudio de Álvaro Siza, supiese dar con esa lucidez una respuesta en el mercado también de Braga a la relación entre tradición y modernidad, mediante el contraste violento entre piedra y hormigón, entre el respeto a una cultura secular y las alternativas que se ofrecían al postmodernismo en un lugar donde nunca hubo modernidad. En cierto modo, asumida la difícil coyuntura de Portugal, un país que descubrió el mundo y que, sin embargo, se hubo obligado a un aislamiento cultural, Eduardo es capaz de vincular el lugar, algo común, a la escuela de Oporto, con la precisión, con la exactitud en el material, controlando ambos, lugar y materia, desde la abstracción. Y, en ese sentido, reivindica a Mies como un único lenguaje posible, sin concesiones, a los retos que se planteaban a Portugal tras la revolución de los claveles, en el momento de máxima expansión del postmodernismo. Yo creo que en los últimos años quizá se haya percibido una ligera liberación, como Eduardo, más tolerante, más natural, a lo mejor sin perder esa especie de adscripción a unos principios estéticos basados en el rigor estructural y en la contención expresiva. Como ahora veréis, Eduardo cuenta su obra con naturalidad, es espontáneo, es irónico, duda, vacila, cuenta sus miedos, sus temores, pero siempre desde un permanente compromiso ético y desde una continua experimentación, tanto conceptual como tecnológica, desde una permanente expresión contemporánea. A pesar de eso, sigue diciendo que no sabe abrir ventanas en los muros. Le gusta a Eduardo citar las citas, las referencias a poesías, a poemas, a libros, a música. Dice que no tiene alma de escritor y por eso tiene que recurrir a citas, como cuando se encuentran piedras en una ruina y luego es capaz de componerlas para crear un nuevo significado, aunque aparentemente no tuviese nada que ver unas con otras. Por eso yo me atrevería a decir, usando sus propios recursos, que su obra es abstracta como Míes, nostálgica como Rossi, natural como Donald Yard, pero también es vinculada al tiempo como Hélder, lírica como Bernard, también como Borges, espontánea, y bueno, un poco desasosegada como Pessoa, seguramente. De los dos premios Pritzker entregados desde el 79 al 22 se han hecho en Estados Unidos, siete en Washington y solo dos han asistido a las ceremonias de entrega a presidentes de Estados Unidos. En el 98 a la ceremonia de Ren Sopiano fue Bill Clinton, fue en la Casa Blanca, y en el 2011 a la de Eduardo Souto fue el presidente Obama. Y hizo alusión a Míes, hizo alusión a Chicago, su ciudad natal, a que la arquitectura es la más democrática de todas las artes, y hizo alusión también al Estadio Braga como la obra más destacada de Eduardo. Eduardo dijo en su discurso de aceptación que en su momento de rebeldía llegó a estar muy enfadado con Dios, porque decidió descansar el séptimo día, pero que luego pensó que faltaban lugares como Delfos, como faltaba el Partenón, faltaba la Casa Farsworth. Quizás hoy aquí desde Granada, como antesala a esta inauguración simbólica del curso académico, también me atrevería a decir que faltaban dos tribunas en una cantera de granito mirándose a los ojos. Gracias por venir, Eduardo, cuanto quiere. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias Ricardo. Hablaste con un maestro emocionado, porque mi recuerdo no tiene nada a ver con la arquitectura. Esta historia de Dios que no debía descansar, salió una entrevista en un periódico. Yo hablo solo portugués, abro un portuñol así, pienso que sin Dios. Y mi madre le dio, el título era Dios no debía descansar el séptimo día. Entonces me llamó y dice, ¿por qué no siendo religioso tú hablas de Dios así de una forma no muy correcta? Esto no me gusta y tal. Entonces ha habido una discusión sobre arquitectura y naturaleza, que es un tema que me interesa mucho en mi obra, porque no hay una sin la otra. Bien, quería agradecer la invitación de la escuela, a Ricardo por las palabras, a la escuela director que conocí ayer, los subdirectores también, y las otras entidades que no voy a decir porque tengo miedo de olvidar algo, alguien, más también quiero agradecer. Bien, voy a mostrar. Yo no me interesa mucho el discurso de los arquitectos, porque el infierno está lleno de obras inteligentes y lo que me interesa es, tengo muchas imágenes, voy a hablar poco y voy a pasar, porque lo importante no es lo que se dice, lo que se ve. Bien, este es un edificio, aporto en el marginal del río. Había esta casa con un vacío, es una zona clasificada, como se puede ver, está todo amolgado. Un cliente me pidió para demolir la casa y hacer una habitación, un edificio. Pasé un año discutiendo con los monumentos, la zona de protección, si podría ser tres plantas o cuatro plantas. Ellos me obligaban a hacer tres, yo mostraba estas imágenes y decía tres, ¿por qué? Está todo con cuatro, cinco, set. Y al final discutía con una caja, con maquetas, y las metía delante a los arquitectos de la protección. Quitaba uno, metía otro. Primero, y después me gustaba, primero, responder a este lugar caótico. Segundo, no sé saber cuánto es el volumen del edificio. Y después que la arquitectura hoy no tiene una composición vitruviana, ni clásica, no va de fuste, capiter, tripartida, más que se hace por somatorios, piezas, fragmentos. Y esta imagen me gustó, para decir la verdad. Entonces, tiene una planta baja, que es el garaje, con una curva. Es la primera vez que he hecho una curva en mi vida, al final de éste. Algún día tenía que ser. Después, claro que la curva tiene una gasa muy fuerte, que son los coches, como la Vila Salvo y de Corusí, que para entrar hay que contornar. Después tiene una sala, el más banal posible, tres habitaciones para atrás, una sala delante del río, y, como hace una rotación, tiene una junta entre los dos, para separar y destacar estos movimientos así. Esto es como se quedó. Hay estas rotaciones de tres planos. Una, a la izquierda se ve el mar, a la derecha se ve más el río. En cada casa tiene una vista diferente, se mueve, tiene una cierta instabilidad. Por detrás del edificio grande de la terraza vive Casillas. Esto para, al final, para no ser muy caro, no tiene dos, no tiene dos suelos, es decir, un suelo de un piso en un techo. Es solo uno que se mueve, así y así, y tiene la sección aquí. Todo esto, fui alumno de Aldorossi cuando trabajaba con Aldorossi. Y han sido los dos maestros que contacté físicamente. Mentalmente me interesa Miss Banderó, pero no me interesa el Miss coherente y racional. Me interesa Miss que miente siempre, todos los ángulos son falsos. Me interesa Miss Fausto de las fachadas, me interesa Miss que cita Santo Agostino, que dice que la verdad, que la belleza es el resplendor de la verdad, y nunca decía la verdad. Esto me interesa este hombre que no sabía si era neoplástico o si era clásico, no sabía si abrir los ángulos, separarlos o cerrarlos, y después hacer huecos que son las ventanas. Este es un dibujo muy bonito de Aldorossi que se llama El tuto es perduto, que simboliza un poco la situación de ahí. Para mí no del punto pesimista, de que acabó, no, no acabó, cambió mucho. No es para mí, es para vosotros, estudiantes, que hay que refundar la disciplina, hay que encontrar una nueva energía para comprender el mundo diferente. Los instrumentos no son los míos, ni de mis profesores, ni de mis profesores. Tiene que ser algo diferente y hay que inventarlos. Y vosotros hay que hacer esto. Después la escalera, todo es curva aquí. La escalera también es curva. Tiene la protección. Y después no se sabe cómo acabar. Entonces la acabé así, empezando a Vita Norte, que llega y acaba de una sola vez. Una vez se ve el río, otra se ve a la izquierda más el mar. Cuando se entra, tiene esta curva. Y me preguntaron, ¿por qué ahora haces curvas? Sí, haces curvas. Y dentro... No, llegué a una edad que perdí un poco el miedo. Empecé a abrir ventanas en Santa Colombo, cerca de Barcelona. He hecho tres torres. No sé si están todos en cárcel, si continúan en cárcel, el alcalde de los arquitectos. Y me invitaron a un amigo mío. Y ahí habitación social. No sé si se dice así en castellano, social. Quiere decir, no muy caro. Y son tres torres. Yo no podía hacer unas terras neoplastias sin vidro. Primero, en Barcelona se moría de calor. Segundo, era muy caro. Entonces, se tenía que inventar unas ventanas. Entonces, empecé ahí con las ventanas en Santa Colombo. Y aquí con las curvas. Y ahora estoy haciendo un tejado. Porque hay que experimentar todo. Porque no hay que ser moralista. No tengo nada contra las curvas. Al revés, me gusta. Y aquí tiene una razón. No es curvas para ser formalista. Porque el baño está en el interior. Y responde muy bien a la ducha. Todo es malo. Viene este el aspecto de la calle. Y el fotógrafo, mi amigo, Ferger Alves, me ha ofrecido esta foto que dice en portugués. Más o menos que la policía a caballo vigilando la última obra de Eduardo para que los estudiantes no empiezan a copiar. Esto es algo así que no. Una pesada vigilancia. Ah, porque no va la moda empezar. Bien, esto es un museo que me invitaron a Asís y a mí. Tengo algunas obras. Ahora somos muy amigos. Trabajamos juntos. Estamos acabando el metro de Naples hace 15 años. Somos muy amigos y por eso pienso que funciona muy bien. Nadie tiene que probar nada. Yo respeto a Álvaro como mi gran maestro. Nos damos bien porque discutimos mucho, porque somos muy diferentes. A él le gusta mucho a Álvaro Alto. A mí me gusta mucho a Mitz. Y él tiene una idea de la arquitectura. Yo mucho más simples, que es muy compleja para hacerlo simples. Y es mucho más complicado, que es mucho más simple. Yo cada vez uso la obra como un laboratorio. Es algo que tiene un Neufert de detalles. Y tiene una visión del mundo, de la vida, muy clara, muy lúcida. Yo no. Entonces, por eso me gusta. Me interesa no ver cómo él dibuja o cómo resuelve las cuestiones, más ver... Me interesa la estrategia. Porque es ridículo. Yo, trabajando con él hace 30 años, copiarlo. Tengo pudor, si despudor. Porque, no sé, la carretera que él tiene que atravesar las dificultades para llegar a las soluciones. Me interesa la carretera y no las soluciones de mí. No sé por qué nos invitan algunas veces a hacer proyectos los dos. Y aquí, en este museo... Casi siempre yo empiezo. No sé por qué. Él dice empiezo. Y después él me corrige diciendo... Dice siempre está muy bien, pero aquí tenemos qué y tal. Y después hacemos maquetes. Tenemos... Trabajamos hoy en mi casa, en el mío estudio. No sé por qué siempre. Él dice... La mía está siempre muy caótica. Y después vamos trabajando y él cambia. Una cosa que no tenemos... Él dibuja en los míos diseños. Yo tengo un poco más de miedo de tocar los dos diseños. Cuando es necesario... Le digo, ¿puedo? Sí, él puede. Le digo, ¿puedo? Sí, él puede. Y la vida continua. Y en este museo, naturalmente... Él no estaba... Yo empecé porque había que dar algo al ayuntamiento para cativar el dinero de la Comunidad Europea. Lo he hecho en tres días. Un dibujo, una maqueta. Solo para decir, ya está. Pues él llegó... Cambiamos muchísimo. Él cambió mucho. Y, naturalmente, él empezó a trabajar más en la parte nueva y yo en la parte antiga. Naturalmente. Él desarrolló mucho la parte nueva y yo la parte antiga. Y este es un monastero que tiene estos brazos. Así que sale a la carretera. Una pequeña capilla que ha sido colocada en los años 30. En los años 30, en el fascismo, los monumentos cambiaban mucho las cosas. No había... Eran moralistas en otras cosas. En la arquitectura cambiaban, destrozaban. Y metieron aquí en la carretera. En el interior, después de la República, los monasterios estaban todos destruidos. Porque los servicios sociales de los pueblos iban a los monasterios. Entonces, vivía ahí el médico, vivía... Estaba el tribunal y el juiz. ¿Juiz? ¿Juez? Había escuelas. Y todo el interior, como se puede ver en esta imagen, era todo cabótico. Bien, la idea era hacer un cuerpo nuevo. Que era el departamento en este pueblo, muy cerca de Puerto, 30 kilómetros. Hay un museo de escultura al área libre que necesitaba de un edificio. Y todo el edificio lo metemos entre los dos, el brazo del monasterio y la capilla. Es como un arco. Un agrafe, si dice. Agrafa. Dos páginas y uno hace así. ¿Cómo? ¿Grapa? ¿Grapa? Sí. Bien, este cuerpo nuevo tiene que conectar el edificio antiguo. Se ve aquí la fachada del monasterio, que está cambiado, porque el juiz, el juez, paraba el coche allí, delante de la fachada y después la mandó a abrir esta puerta para ir al despacho muy cerca. Y lo metemos ahí en el ángulo, toda la historia, la dificultad. Uno con maquetas, habíamos hecho la escala, las proporciones. Después ha sido la abertura y cómo el edificio antiguo toca el nuevo. Ellos trabajaban en el antiguo y ahora trabajaban en el nuevo. Esta es la entrada. La primera cosa era, habíamos copiado la ventana nueva para hacer la fachada original. Ya está. El ángulo, que era la oficina del juez, la destruimos. Después, hay que reconstruir el ángulo. Y aquí ha sido fácil, o por motivos barocos o por motivos de Mitz-Bandereau, del aluminio center, el ángulo es simétrico. Y ahora, después continuamos el muro a la derecha. Vemos aquí el muro nuevo, el antiguo, que entra así. Y por detrás reconstruimos un muro con ventanas. Es una escalera que es la salida de emergencia de las salas. Habíamos que cortar el muro antiguo y ahí no sabíamos. Entonces, yo he hecho estos croquis. No sabía si era más grande o más pequeño. Y ahora decía, es muy romántico, muy baroco. ¿Por qué haces estas cosas? Y yo, entonces, lo corté. Y se quedó solo una cosa baja, que no se ve aquí, muy discreta. Y a la izquierda, la salida de emergencia del museo. La parte antiga estaba bien conservada. Habíamos hecho una revisión a la cobertura de madera. Instalamos las infraestructuras en el suelo. Y después reconstruimos la cúpula y el pavimento. Cambiamos todas las puertas. Yo cambié para dar el ritmo que yo quería. Y discutí mucho la luz. No quería meter la luz en los muros. Tenía unas lámpadas que sí se usan mucho. Y que utilizo aquí en el edificio de Granada. Son unas chapas metálicas con la luz que se proyecta así. Era mucho design. Y este ambiente ya tenía las televisiones que no me gustan. Yo no sabía meter las mías lámpadas. Y como se las usa mucho, dice Álvaro, esto no quiero meterlas aquí. Dice Álvaro, lo que es bonito es los museos, los monasterios abandonados, que tienen estos grandes pasillos con las lámparas, no tiene vidrios todo abandonado. Y se ve las luces con el viento así. Y podemos meter esto en una atmósfera muy humilde, sin dibujo y tal. Todas estas cosas en la arquitectura funcionan al revés. Son carísimas estas lámparas. Porque están integradas, no tiene luz de emergencia. Es la misma lámpara que cuando no hay luz tiene un mensaje que va a una central de computador. Y después que mandan la información para abrir de nuevo. Esto costó, no lo digo cuánto. Toda esta atmósfera de la lámpara que se mueve. Me conté esta historia. Trabajé también con él en el Serpentine, en Londres. Era una estructura de madera. Los ingenieros eran de Arup, muy high-tech. Querían una estructura muy complicada. Y ella decía, no, no, yo quiero madera con... ¿Cómo se llaman los pregos? Con los clavos. No quiero nada high-tech. Porque quiero arte pobra. La directora de la galería decía, arte pobra, arte pobra. Más ha sido el pabellón más caro que se ha hecho hasta ahora. Y esto es un poco... Estas cosas... También porque me gusta trabajar con él. Y después, cada uno trabajaba, mostrábamos. Y hay un momento donde se toquen las dos arquitecturas. El mío restauro, el suyo. El suyo edificio es de... Como casi siempre, el pavimento es de mármol. Tiene esta protección también de mármol. Que después va a las puertas. Perdón. Y después hay que rodar el mármol. Más después por detrás de la puerta estoy yo. Y yo no quiero mármol. Entonces, reconstruí esta piedra. Que había, no era así. Manipulé un poco el ángulo. Para... De una parte estaba resolvida. Porque si se rodaba, encontraba el granito y no podía continuar. Y ya está. De la otra parte no había nada. Y también era ridículo hacer dos. Entonces, lo dejé más libre y resolvemos así. Pensando mucho en Taborán. Porque Tabor odiaba el granito que tocaba el mármol. Porque el granito es la cultura del norte de Portugal. Y el mármol del sur. Tabor era un hombre del norte. Y Álvaro, que era muy amigo de Tabor, adoraba estas provocaciones a Tabor. Entonces, lo resolvemos así. Yo tengo madera blanca que toca el granito. Si no tiene el mármol gris, que toca el granito. Y ahí para... De la parte a la derecha. Yo continué el rodapié en mármol blanco. Para hacer... Si no es blanco blanco, tiene una textura. Y después en el ángulo, a la derecha, ahí se pasa con una junta. El pasaje de madera pintada al mármol. Las alas son muy simples. Madera del suelo. Madera que compramos en Galicia, en Vila García de Arosa, que es pino americano. Un pino con 30 centímetros. Había dicho que manipulamos las puertas para dar un eje central. Y dibujamos estas vitrines, que después dan la perspectiva. Y todas las salas tienen una vitrina. La vitrina tiene una luz directa para el interior, una luz indirecta para el techo. Y después, en el avance, tiene un área acondicionada. Después, el vidrio se abre para entrar dentro y cambiar los objetos. Se ve aquí. Las ventanas. Ha sido un problema. Yo, estoy un poco más moderno. Si yo no quería meter vidrio doble, lo entiendo. No quiero saber de la electricidad, de la energía. Las ventanas. Lo que es importante es no entrar agua. Introducimos este profil de latón, que la ventana se mueve mejor y no entra agua. Esto es también un detalle de la casa de Itaura. Y después, la otra parte del museo, hay que verlo. Tiene una escala central, muy barroca, dibujada por Siza. Y es Siza que tiene que la explicar, no yo. Y ya está. Cada pasaje es un episodio, un monastorio. Este es otro edificio delante del mar, que en el ángulo, esta casa pequeña, la primera, es una casa de un arquitecto, después tiene una casa de una planta y después la casa azul. El patrimonio me dice, para copiar las casas, yo he hecho esta imagen, a la que no me interesa nada, es un pastichón. Y le proponí esto, una estructura de hormigón más simple. No me gusta el pasaje así, es demasiado obvio. Yo he hecho maquete con una... todo igual. Cada edificio tiene su identidad, su proporción, un niño, un joven, un hombre. Y después la parte lateral, durante la construcción, la cambiatoria ha sido muy difícil, porque el arquitecto metió un proceso en el ayuntamiento diciendo que uno podía tener unas aberturas a una distancia. Yo, para no tener problemas, abrí en medio un cuerpo con unas terrazas. Qué bonitas son las terrazas de la cocina. Después vamos a tomar el desayuno ahí delante del mar. Vemos la parte lateral, la casa del arquitecto. La fachada por detrás son las habitaciones, es una cuadrícula cerrada y abierta donde están los armarios en la ventana. Se ve aquí que copié de un columbario en el sur del Portugal. La parte lateral tiene los baños con las tres ventanas en la terraza. Y el cuerpo de ventilación es como una chimene. Hay un pasaje, una escala muy reducida de pietones, que es la entrada por el garaje. Aquí se ve, después cambié la vista de los baños del otro lado. Es una zona clasificada, se ve que está muy bien clasificada. Y ahora, es muy banal, las habitaciones para abajo. Por detrás la calle tiene un plan retrasado. El hormigón, para tener la dimensión de tres metros, tiene una madera muy económica y es muy bonita. Tenemos para delante, tiene estos brisoles porque es ovest, para cortar la luz. El garaje con el techo y esto. Todas las infraestructuras están en las paredes, no hay tubos, todo bien lateral. Para ir ahí, es pladura y uno corta y puede entrar. Es más bonito de lo que vemos. Esta es la madera que habíamos usado, que después da esta textura. Y hay piezas enormes, de cuatro metros, tres centavos. También el límite del edificio, el ayuntamiento me obligó a dejar la fundación de la antiga casa, para no poder mover, porque hay siempre muchas críticas. Y se ve que el arquitecto que ahí metió el proceso al ayuntamiento. Entonces, dejé las piedras, obligado. Y después tiene el detalle de la entrada, que es un patio. Si entra, tiene las, no sé decir, el vídeo y tal y tal. Y la escalera, que ha sido muy difícil. Porque yo dibujé siempre escaleras y metal, como me hizo una pieza autónoma. Pero ahora tengo problemas de seguridad, porque meto los hijos y ahora me obligan a hacer hijos de 11 centímetros. Y como están paralelos, después hay un momento de una grande confusión, porque hay hijos de un lado y hay hijos de otro. Entonces, decidí hacer una escalera, la primera vez también, cerrada. Y es un muro, y como un alumno del primer año, no sabía acabar los rangos. Entonces, todo era muy complicado. Puertas a dos metros, que nunca he visto. Dibujo siempre puertas altas con pivots, y aquí no podía. Y después, todos los problemas de las escaleras. Se hace bien, cuando empezamos. Todos los puntos se pasan bien. Aquí se ve la sala delante del mar, y por atrás las cuatro habitaciones. Y aquí es una cosa interesante, la relación del edificio o el paisaje. Lo más interesante es la planta baja. No, el primer piso, porque hay una relación con la ciudad. Y se ve esto, privado, público, ciudad, el mar. El segundo fue la plaza, el último, demasiado obvio, es solo el mar. Es un poco, un poco no lo rico. Y al final tiene una terraza, que después la cambié durante la construcción, porque no me gustaba la cobertura. que era un plano horizontal, que era un poco frágil. Entonces, antes de partir, he hecho este croquis a mi mujer, para ver si iba ahí, cambiarme. Mi mujer se llama Pi. Pi, puedes y tal. Y después lo cambiamos. Y después lo cambiamos. Habíamos hecho una... ¿Cómo es el pli? En francés se pli. Una dobra, dobra, se dice dobra. Una pliega de la cobertura, para tener una relación después con la ciudad más controlada. Aquí en los materiales se falta uno. Y vemos ahí la pliega. Y el final de la escalera, que nunca había hecho escaleras cerradas, que pensé, esto cómo se hace, en la madera va contra el muro, y pensé en Álvaro, que hace siempre una pliega. Y me recordé, por ejemplo, en el museo, todas las pliegas que Álvaro hace, con motivos funcionales. Después se olvida de las funciones y se divierte. Y estos son detalles... He hecho un texto sobre, para Casabella, de los Lepli. Lepli es un libro del filósofo de las... Lepli de Álvaro. Todas las entradas del hall de las habitaciones, uno cuando sale del ascensor, para no entrar con las... ¿Cómo se dice la palabra de la lluvia? Tiene esto para meter y un espejo para ver si la gravata está bien. Esta es la entrada, con el baño social, en la cocina. La terraza que el arquitecto, el vecino, me obligó a abrir, y que las dificultades aumentan la calidad. Me parece que el edificio es mucho más interesante, una fachada lógica delante al lado, donde está todo un caos de casas, y ahí es mucho más complejo, más natural. Rebe encontrar la naturalidad, que uno no puede inventar, más cuando hay accidentes, como el arquitecto vecino, que es un hijo. Y resultó... Pienso que es agradable estar aquí, tomar el desayuno y ver el mar. Todos los baños tienen una ventana, mismo cuando no se puede abrir, encontré una manera en el ángulo, de cortar el ángulo, y tiene ahí esta mesa para meter los shampoos y tal, y uno puede ver el mar. Alguna vez juego con el espejo y la ventana, para duplicar, y es como un coche, se ve al mar por detrás. El último a plantar, el baño da para una terraza, y aquí... Era muy difícil, no sabía, tenía unos tubos por aquí. Y no podía continuar el techo. Y había que acabar esto. Y no sabía acabar. Estos son los detalles de la madera, que gira. Está bien. Y aquí es el problema. Tenía esta posibilidad, la construí, y ha sido un olor. Esta curva forzada no entraba. Estaba haciendo él, el museo. Entonces, utilicé la misma forma. Esto viene aquí, va atrás, y viene aquí y va. Hay como una excitación. que es el mismo truco que yo y Álvaro, o Álvaro, utilizo en el museo. Que esta no viene por aquí. Cuando llega aquí, va atrás, y después continúa. Y va a encontrar el blanco abajo de la colmilla. A mí me gusta esto. Hay un libro muy bonito que es La angustia del guardarred, es como se dice, el portero de la hora del penalti. Entonces, él está así nervoso. Y el tío que va a marcar el penalti, hace así. Aquí, visita, viene atrás y después espalda. Y es lo mismo. Hay aquí una fragilidad. Y la belleza del ángulo es esta fragilidad de no saber cómo hacerlo. Otra cosa. Esta no puedo explicar porque nunca la entendí. Esta línea no es horizontal. Llega aquí y se levanta tres centímetros. Esto, si sabe, lo ha hecho. Y después, una cuestión de cortesía. Me dice, ¿sabes que cambié esta línea? ¿Por qué? ¿Por qué y tal y tal? No entendí nada. Porque era demasiado, era demasiado bajo. Y decía él. Y dice, entonces, ¿era bajo? ¿Por qué levantaste tres centímetros? No, porque no sé qué, 20 es mucho, no se puede. Yo entiendo, al final, ahora. Quiere decir, uno tiene que descubrir esta voluntad y cambiar. Se cambia mismo, pierde el interés. Así, uno descubre después de dos. Como aquí. Y esto es el último proyecto, que es una central eléctrica que estoy haciendo y que va a acabar al final del año, pienso yo. Ya estuvo a unos años. Aquí es del norte, es una afluente del Duero. Y aquí es el muro, ¿cómo se llama esto? ¿Dica, Baja? ¿Ah? ¿Presa? Bien, aquí es la presa. Aquí es la línea azul, que separa la zona de patrimonio de UNESCO, de aquí a la izquierda es patrimonio de UNESCO. No se puede hacer nada. De aquí se puede hacer. Entonces, la electricidad portuguesa, que ahora es China, decidió construir a la derecha, porque aquí se puede construir. Más la central eléctrica no puede ser aquí, tiene que ser a una distancia. Y toda la central está en medio del patrimonio de UNESCO. Imagínate. Y el arquitecto, aquí en la dica, que para mí es baja, la tontería, es muy contestada por los verdes y, o contestación por contestación, hay que hacerla alta. Primero, produce más electricidad. Segundo, hay una cosa muy bonita, muy importante de las dicas. ¿Dica, cómo se llama? De las presas. Aquí son dos regiones. Aquí es Lamego y aquí es Viseu. Aquí es Norte y aquí es Centro. Yo pienso que estos pueblos no, son muy rivales, no les gusta. Entonces, pienso que todo que hay que comunicar lo más posible, uno pasar de aquí a aquí, hay que hacer 30 kilómetros para llegar ahí. Las razones son unas aves especiales, que no sé qué y tal. Y toda la gente tiene miedo, y bien hay que respetar de los verdes, porque es un movimiento ecológico fuerte. Y no han hecho ni carne ni peixe. Parece un bikini, es un poco ridículo. He proponido la línea azul por aquí. He proponido este edificio. Este es un puente de los años 40 o 50, en piedra, muy bonito. No, en piedra no. En hormigón, más no es hormigón como si fuese piedra. Bloques de hormigón. Bien, esta es la sección del edificio. Tienen los tubos que van aquí hasta... Aquí es un puente para introducir las máquinas. Y aquí hay una parte social. Cortaban esto con un muro de hormigón horrible. Bien, el UNESCO prohibió el edificio. Entonces, habíamos... Ayer habíamos discutido el Pritzker, si cambia o no cambia. Cambia, porque esta gente de la electricidad me pidió, dice, hay una alternativa a este edificio para convencer UNESCO a... Y dice, ¿por qué me pides por el Pritzker 2011? Hay que hacer otro proyecto, porque esto está muy malo. Entonces, proponí... Y ya sabía cómo cortar las montañas, porque en el estadio corté todo. Entonces, en vez de cortarla aquí, la corté más natural, no con un ángulo así fuerte, una cosa más... Un declive. Y todas estas instalaciones las metí dentro de la montaña, con las puertas y aquí ventilaciones. Y esta máquina la pasé abajo de esta plataforma. Entonces, no hay edificio, hay una plataforma, con máquinas, los transformadores. Aquí hay un búnker, que uno entra con puente, que tiene unas ventanas de un metro como un búnker, y después cobrir de tierra. Aquí también se puede pasar. Corrir de tierra aquí. Entonces, el proyecto es una plataforma, uno llega de aquí, entra a la plataforma, que este es un pórtico, donde están las líneas, dos transformadores, y esto es la entrada de las máquinas, que es una puerta horizontal, que hace así. Los cilindros, donde se va abajo al interior. Por debajo, aquí se ven las entradas a las máquinas, que están dentro de tierra, y que después tienen una... Aquí hay una máquina enorme. Esto no es para ser diferente, es para salir e entrar mejor. Después, en la gran sala, donde tiene el puente, que es mecánico. Después, este pasaje, y aquí es el búnker con un pequeño auditorio, un café, un baño y todo. En la fachada, una sección, la plataforma, las puertas de hormigón, las ventilaciones y medio, y después, olivas, ¿cómo se llaman? Olivos. Bien, era así, ahora es así. Unesco ha dicho, sí, está bien. Más tienes que hacer un museo. Y yo digo, ¿para qué? Un museo para no sé qué, arqueología. Yo digo, los museos en Portugal están todos cerrados, ¿no? Y es verdad, están los museos de las gravuras, del norte, están cerrados porque no hay dinero para pagar los derechos. O hay, o sea, el dinero va para otras cosas. Es decir, hacer un museo en medio a la montaña, se me garantía dinero para hacerlo y mantenerlo, muy bien. Hacer un museo más por hacer un museo, que en todas las elecciones se hacen museos. Eso no va muy bien. Pues esta es la maqueta que presenté, el puente, ahora estos muros porque el agua sale por aquí, el búnker, los cilindros, el pórtico, el túnel para entrar dentro de la montaña, que después hay autopistas aquí dentro. Es una maravillosa. Esta es la plataforma y el corte. Era así, se quedó así. Esto es piedra. y la disto. Ahora intenté plantar aquí, con esta técnica de hacer estos muros, un hueco, y meter un olivo. abrimos estos, de noche, con explosivos, bum, bum, bum. Este es el área para meter la tierra, el drenaje del agua, los canales, de hormigón revestidos a piedra, para después venir el verde con la piedra. La protección de las redes metálicas, para las piedras no calir. Algunas veces hay canales más grandes, manipulados del agua. Me gustan estas cosas antiverdes. Metemos esto. Esto es natural. No queríamos cortar todo, le dejamos algunas piedras, para parecer que no se ha tocado, para hacer más natural con esta técnica. Aquí hay la protección de una red metálica, para las piedras no calir. Esta es la entrada del túnel, que es una maravilla, porque esto es el drenaje, no soy yo que dibujé. Yo visito mucho las obras de los ingenieros, porque no tienen ambición negativa los ingenieros. Esto me gusta. Lo hacen porque tienen que hacer. Lo hacen de una manera muy fresca. Los arquitectos están llenos de intenciones, de dramas y tal. Aquí a la puerta, utilizan estos canales para drenar el agua, que es muy bonito, parece un animal, un cuerpo. Esto me recordé del museo que he hecho, en Cascais, en Lisboa. He hecho esta foto de un brasilero, y me gustan mucho estos árboles, con la lluvia y los árboles. No sé si esto es que copia la arquitectura, será que todo, que copia... A mí me gusta más que la naturaleza copia la arquitectura. Dentro son las galerías donde pasan los tubos, el agua, los coches, los cañones. Y después, la comparé años antes, dibujé esta galería. Esto lo está del... Lo pasillo del Estado de Ibraga. Esto es cuando se encuentran dos galerías, y los ingenieros. Algunas veces me llaman, y por eso en el cartel yo bajo en esto, no sé decir, esta contena, esto aquí, soy yo ahí. Aquí. Y voy a visitar estos porque hay un problema en mis piedras, para dibujar a una porta o algo. Y me encanta ver esto. Es decir, yo antes de ir a mi obra, voy a ver los ingenieros. Y me recuerdo de Corbusier, estos los dibujos que también copiaba, y la Adriana. Esta es la gran sala, con la estructura prefabricada, y había utilizado un parking, y matucinos, que no tiene estructura, pilares, es todo abierto. Esta es la gran sala, que los ingenieros dibujan y después yo... Aquí me gusta dibujar después de los ingenieros. Normalmente uno dibuja arquitectura y manda a los ingenieros, está bien, cuánto tiene, y tal, y tal. Aquí al revés. Y los dibujo, y después me dice, ¿quieres hacer algo? Yo acabo algunas cosas. Por ejemplo, los rails del puente, o he hecho un diente del hormigón, y no se ve que el puente se mueve del hormigón. Después la esterotomía tiene unas reglas. La acondicionada es esta fisura. No era un tubo, porque puede meterse aquí dentro. Este tenía un tubo de dos metros, un monstruo aquí. Después la puerta corredera para entrar el material de fuera. Es una puerta metálica, más con carbono, y da esta luz un poco mística, parece una iglesia. Esto estamos intentando, haciendo testes de hacer la luz a 30 centímetros, un metro veinte, noventa. Después aquí se ve el área acondicionada, que ha sido complicado. Esto explicará esto a los ingenieros. Primera cuestión, ¿qué hace aquí un arquitecto complicando nuestra vida? Segundo, ¿cómo yo tengo esto? Yo solo puedo cambiar, porque la UNESCO me aceptó en mi proyecto. Entonces, ellos tienen miedo, porque yo vivo, no hay nada más. Entonces, puedo dibujar. Pero después, cambio esta esterotomía, y es una continuación, porque era un cilino con ventanas horribles, entonces tiene este positivo, que llegaría negativo, un poco como el Guganaim. Después, una cosa que me interesa, la diferencia entre la ingeniería y la arquitectura, y esto es muy difícil explicar a mis colaboradores, y que todo es grande en la ingeniería, en este tipo de obra. Por ejemplo, los muros tienen un metro y medio, y esto no acaba más los detalles. Yo quería, estoy cansado, quería salir de la obra, y ya está. Mas ellos inventan siempre temas y cosas para hacer, y para decir la verdad, ahora a los ingenieros me gusta, y yo también me gusta para decir la verdad, yo trabajé en el metro de Porto, este tipo de obra, que no tiene estos dramas de narrativas de la arquitectura. Hay que hacerlo. Entonces, son detalles muy pragmáticos, que no acaban más. mis colaboradores me piden croquis de los, de esto, para, porque si no, no está arreglado a 90 grados, no es vertical y tal. Y esto, algunas veces, hay siempre un tema de una puerta, un túnel, un puente. y hay que explicar a los colaboradores, que, el hormigón arquitecto, nada tiene que ver con el hormigón estructural, porque esto tiene dos metros o tres, y nos trabajamos al máximo con 20 o 30 centímetros. El viejo tiene dos o tres centímetros, como se puede ver. Esta diferencia entre ingeniería y arquitectura, pienso que no existe. Y, esto, no es una obra de ingeniería, porque tiene un interior, es un edificio cerrado, que se ve aquí. Ahora, después me pidieron también, la central de captación de agua, que eran las piezas, he hecho una cosa muy simple, es una plataforma, con cuatro cubos, aquí se ve la fachada, el pórtico está más ordenado, lo que es necesario es, ordenar la naturaleza, porque Dios fue a dormir al domingo, y se olvidó Dios. Y ahora, cada vez me pierden más pequeñas cosas, como un depósito de agua, un edificio para arreglar la catástrofe, en caso de catástrofe, hay que ver un edificio que ve toda la construcción, y después tiene que transmitir a la protección civil. Entonces, este es el punto donde elegí, para hacer el edificio, y proponí un edificio con un discurso complicado, de que me gustaba mucho, me criticaron mucho por ser demasiado vertical, y yo proponí esto, no, porque esta es una casa japonesa, vernacular muy bonita, es que si es vertical uno puede venir hasta aquí, es como un hombre a subir y tal, y al final era una idea poco, un avil saboy con pies. Y lo he hecho en Ejo, la casa, la sala de control, y he hecho un discurso de presentación, bla, 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 y los ingenieros, que son muy pragmáticos, decíamos, es igual a la nuestra central de hormigón, ¿por qué explicas tanto? Y esta es la central que está, el edificio está aquí, y esto está aquí. Puede ser que fui influenciado inconscientemente, y esto es el depósito, Dios mío. Ahora está en construcción, y es copiado o influenciado de la casa 50 by 50 de Miss, que nunca fue construida, es un cuadrado, un cuadrado con cuatro pilares, y medio, uno o dos. Y los tíos no creían que era suficiente, y metieron piedra por debajo. Todo el efecto de los cuatro pilares, que va arriba, se pierde. Ahora tengo que ir ahí, quitar la piedra, porque los ingenieros me dicen que está bien. Qué bonito el efecto. Aquí es el hueco, que el dejaron para meter la piedra. No va esta cosa que hay. Después el depósito, que tiene un ángulo, y lo he hecho de una forma natural de depósito, en caso paralelo aquí. Y lo metí en la entrada del eje. Aquí es la puerta del bajazo. Aquí es la plataforma. Y este depósito, en vez de ser un objeto perdido por ahí, lo metí aquí. Está integrado con la puerta, el depósito y la plataforma. Esta es la construcción de la puerta, de las galerías con la piedra. Estamos haciendo la piedra. Y ahora en la montaña estamos metiendo la estructura de plástico para aguantar la tierra. y aquí son las puertas. Y allí las ventilaciones. Todo esto lo hace verde. Espero yo. El depósito acabó. Y otra guerra es los filos eléctricos. Filos, si dices, filos eléctricos de producción de la plataforma. Yo pensaba meterlos aquí. Porque la electricidad hay que ir al sur. El sur es que hay gente e industria. En el norte no hay nada. Hay vino de Porto. No es eléctrico hasta ahora. No sé así. Entonces, yo proponí esto. Aquí hay una línea de agua. Y estos son los ingleses muy civilizados que hablaron conmigo porque viven aquí. Y no quieren verlos. Quieren continuar a ver estos desiertos. Y proponían que pasasen los filos por su propio terreno metido en la línea de agua. Me parece muy bien. El impacto del río. Este es el río. Este es el túa. Que casi cuando se pasa aquí en barco no se ve. Mas, no lo dejaron. Entonces, Dicieron que hay una ley que no se puede atravesar el río. En el sitio del UNESCO. Es tonto. Entonces, aquí es UNESCO. No puede hacer esto. Entonces, hacen todo al revés. Se produce aquí. Va por detrás. Y después, en la línea superior, se va a ver. Y se pasa por detrás que ya no es UNESCO. Esto costó 3 millones de euros. Esto cambia. Perdí la guerra con la red de Natura. Hay 40 mil instituciones en Portugal, europeas, UNESCO y tal, para tratar de esto. Y el final queda siempre mal. Gané una guerra con los ingleses del vino. Que era iluminar la plataforma, no con luces, porque querían luces muy fuertes. Los ingleses y yo no querían. Quería continuar con estas montañas. Entonces, inventé esta lámpara. Inventé, no. Dibujé. Que trabajé con un austríaco de Innsbruck. Que da una luz con un reflector que ilumina un círculo de 6 metros. Con una altura de un metro. Si puede, en el garaje del estudio, si uno es superior, se ve más de 6 metros. Si es inferior, se ve menos de 6 metros también. Entonces, con 16 en 6 metros, esta lámpara ilumina una plataforma. Y no dan en los ojos, porque está muy baja. Ya está. Al final, esto, estoy construyendo un territorio, ya como lo he hecho en Braga. Me gusta más que hacer estas obras de arquitectura. Me gusta trabajar con ingenieros. No se sabe si son obras de arquitectura y de ingeniería. Y esto, estamos del otro lado, con un escultor muy bueno, que es esto. Este es el ingeniero. Este soy yo. Y esto es todo el equipo de gente. Uno eléctrico, ventilaciones, paisajista, geólogo y tal, y tal. Y esta ha sido una foto. Estamos discutiendo. El sitio, quiero que él va ahí, él quiere hacer ahí y tal. Y pienso que esto, para acabar, que este es el futuro de la arquitectura, trabajar así en cada disciplina. Cada uno da información para llegar a forma, después la forma tiene más información y se va andando hasta acabar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere plantear alguna cuestión a nuestro invitado. Bueno, yo para romper el hielo me gustaría que repitiera aquí la anécdota que nos contaste anoche cuando hablamos del dibujo o de contar la arquitectura. Nos contaste una anécdota con Álvaro sobre si hay que hablar o hay que dibujar. ¿Por qué no comentar? Danes Otaque. Alguien me preguntó, pensó que ha sido Ricardo, si yo tenía un libro con dibujos y tal, ¿por qué dibujo tanto? La explicación que antes de… no, cuando estudié en una escuela italiana y antes de hacer una redacción o algo, había que hacer un dibujo. Entonces, empecé a dibujar. Después, en la escuela, no, he hecho dos proyectos más escritos, con intenciones y tal. El tiempo de la revolución, dibujar era reaccionar y tecnocrato. Y después me fui a trabajar con Álvaro Siza. Y esto se pasó y conté a él que antes de… cuando teníamos una dificultad de nunca… Álvaro no aceptaba un discurso oral. Decía, ¿aquí cómo es? ¿aquí qué? Y yo decía, ¿hay un problema con…? Y decía, no, dibuja. Yo no sabía dibujar. Y entonces, iba a casa, intentaba dibujar para explicar el día siguiente. Entonces, dibujaba noche, noche y tal. Y de mañana, entonces, el problema es este dibujar. Y a veces no se entiende nada, dibuja de nuevo. Y ha hecho años y años así. Y yo y nosotros, al Alberto, todos mis colegas. Y eso nos obligaba a dibujar y a pensar. Y pienso que esto explica la frase de Álvaro, que dice que dibujar es procurar la inteligencia. Se dibuja para ser más inteligente, para encontrar la solución. Y así. Y esto también en la escuela. Ya estamos en una escuela. Tenemos la gente, yo, mi hija, que es arquiteta, reprobó, se dice reprobó. No pasó. No aprobó. En el primer año. Porque ha tenido negativa en dibujo. Quiere decir, que dibujar mal, no va al segundo año. Porque no iba a las clases de dibujo, no le gustaba el profesor, dormía, algo así. Muy justo eso. Y más que decir, la disciplina más importante del primer año es proyecto de dibujo. Aquí es negativo, no pasa. Es solo en el tercero, eso bien, tercero, cuarto, tercero. Y que pueden dibujar con el compito. Que es un instrumento más sofisticado y como tal más peligroso. Te ha respondido. Ha quedado claro, ¿no? Qué importancia, digo. Muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, ninguna oportunidad de tener a nuestro invitado. Bien, pues, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente orden del día. Que vamos a entregar la entrega del recuerdo. Vamos a entregar un presente a nuestro invitado. Un recuerdo de esta magnífica conferencia. Y se lo va a dar nuestro vicelector de extensión. Bueno, pues, con la entrega de este recuerdo, de este objeto, que, bueno, representa precisamente la Escuela de Arquitectura, la sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y que se le ha hecho entrega a nuestro conferenciante, pues, da por terminado el acto. Una vez más, el agradecimiento a la escuela y a su equipo directivo por haber, bueno, brindado, haberme brindado la oportunidad de disfrutar de este rato con la conferencia de Eduardo Souto. Y, bueno, a todos ustedes por su asistencia. Que pasen un buen año, un buen curso, que el curso siga siendo fructífero, como hasta ahora ha venido siendo en toda la trayectoria que tiene esta escuela. Que siga, por la parte que a mí me corresponde, como vicerrector de extensión universitaria, pues, que siga habiendo esta buena relación que existe entre el centro y el vicerrectorado en relación con esa presencia de la universidad en la ciudad, gracias a toda la actividad de extensión que se está desarrollando. Para, como decía al principio de la intervención, para la Universidad de Granada es muy importante estar presente en la ciudad y esta facultad, bueno, esta escuela está siendo, en ese sentido, muy activa. Para nosotros era también muy importante que se notara la presencia de una escuela de arquitectura en la universidad. El hecho de tener una escuela de arquitectura nos permite, precisamente, abrir los temas de reflexión que son tan importantes para entender la ciudad y para mejorar esta ciudad que tanto, bueno, pues, tiene todavía que superar y tantos retos tiene que superar y, en este caso, el tener gente como vosotros, ¿no? Estudiantes, profesores, toda la gente que, de alguna manera, atrae estos proyectos que desarrolla la Escuela de Arquitectura. Yo creo que es un buen ejemplo de esa actividad que la facultad y, en este caso, bueno, la escuela, perdón, y la universidad tiene que afrontar de cara a la ciudad. Espero que esta actividad siga siendo tan frenética como hasta ahora y que siga aportando o reportando tantas satisfacciones como las que hasta ahora nos han venido dando. Así que, enhorabuena y muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.